¡Ole, compadre! Venga, me ayude a echar estos bultos al río. No, hermano. ¿Cómo que no, compadre? Eso es lo que quiere el patrón. El río quiere otra cosa. Si usted qué es lo que está tomando, compadre. Agua del río. La que nadie volverá a tomar si lo trancamos. Y le desviamos el cauce. Usted siempre me pone a pensar, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental.